Muy buenas a todos, Noruega ya tiene su representante para Eurovisión 2016. Y bueno, en este caso la preselección la ha ganado una chica que se llama Agnet con su canción Icebreaker. Vamos a ver por qué esta canción es complicada y me ha dejado una sensación un poco partida. Es cierto que la canción es un muy buen tema, me llama bastante la atención y me gusta. Me parece una canción potente, creo que tiene mucha fuerza, mucha potencia y ya lo hace muy bien en el directo. Es un sonido muy reconocible, que además me gusta ese cambio de ritmo en el estribillo. Me parece un acierto porque te genera una duda, hay un momento en el que te lo piensas. ¿Qué ocurre aquí? Y llama la atención, me parece un acierto eso. También tengo que decir que es cierto que al principio de la canción lo que es el ritmo, el sonido, la música de fondo es prácticamente igual que Euphoria. Mira, es cierto que obviamente en el 2012 hay muchas canciones en Eurovisión y en preselecciones que recuerdan bastante Euphoria porque siguen la misma estela. Obviamente no estamos hablando de ninguna copia, pero a mí me recuerda bastante. Pero claro, por otro lado comprendo que es una buena propuesta, una buena cantante, una canción potente, con fuerza, con una puesta en escena mejorada, porque la puesta en escena que he visto no me ha terminado de convencer. Pero bueno, en conjunto me parece bien, es decir, estoy contento, agradable, bien, positivo, una canción bastante notable. Quizá me falta algo más para decir que es una gran canción, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe está la de las propuestas más interesantes de este año. Aún así, el año pasado me parece que Noruega arriesgaba mucho más y ofrecía algo mucho más complejo y diferente que este año. Este año vuelve algo un poco más sencillo, un poco más asimilable por el público de Eurofans. Pero aún así tampoco está mal del todo, comprendo que está bien la propuesta y, bueno, en conjunto vamos a decir que estoy bien. Pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión, qué pensáis sobre este tema. Sé que casi en conjunto muchos estáis muy contentos con Noruega, me gustaría saber vuestra opinión y como ya sabéis, si os ha gustado el vídeo dadle a like. Y si no estáis suscritos podéis hacerlo en el botón, como ya sabéis, para no perderos nada. Y nada, nos vemos como siempre aquí en mi canal, en Random Spain Vlog.